¡Suscríbete al canal! ¡Sigue! embodenamiento ¡Vaya, ves! ¡Vaya esta, chulada! ¡Vaya, bazá, bazá! ¡Sigue! ¡Sigue, box! ¡Sigue, pojarcito! ¡Sigue arriba, sigue arriba! ¡Sigue, la jugada! ¡Sigue, la jubada! ¡Sigue, la USB! ¡Vaya, bazá! ¡Sigue, la puck! ¡Vaya, bírame! ¡Ya lavalo! ¡Ayúdenos a levantarlos! ¡Ayúdenos a levantarlos! ¡Hay que levantarlos! ¡Hay que levantarlos! ¡Si, señor! ¡Es por designation! ¡Síguelo, reporte! ¡Síguelo, reporte! deje lo que juegue deje lo que juegue deje lo que juegue deje lo que juegue vamos a esperar vamos a esperar la batalla vamos a esperar ¡Aquí se trabaja los diálogos y adoro! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a ver, vamos a ver, este es bueno! ¡Hoy está la salida, hoy está la salida, este es bueno! ¡Dame el frango, dale el suelo! ¡Póngale el brazo, no hay juego, póngale el brazo! ¡Póngale el brazo, no hay juego, póngale el brazo! ¡Póngale el brazo, póngale el brazo! ¡Suscríbete al canal! 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 hay que destrabarlo hay que destrabarlo pero para eso necesitamos a los primeros auxilios este que conozca no se le montone muchachos vaya vaya que porrazo acabamos de ver el jinete quedó tolado quedó tolado ay 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 quedó trabado el jinete a punto de convulsionar como estamos allá muchachos como estamos por favor pasen los datos allá los que están auxiliando el jinete como estamos ya están los primeros auxilios están en su ambulancia ya están los primeros auxilios hay muchachos ya están ya las están atendiendo por favor ahí están llegando las enfermeras de lechanse a la gente que conoce de eso por favor para destrabar a ese jinete ay a mis amantes amigos toraso el amante perfecto que nos acaba de presentar el rancho limone y en el turno tierra caliente el rancho tierra caliente con el toro el hulk que lo viene a montar el tremendo espírita estamos en el cajón de la 23 y amerito y amerito y amerito terminamos vamos a motivar al jinete vamos a animar al jinete regálale un fuerte aplauso al jinete fuerte 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 el aplauso vamos a motivarlo señores y señores vamos no 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 Naciendo a vos, como la noche te da, no me pareció. Volvía, como es posible olvidar, ahorita es que supe amar, que ahora te voy a denunciar, a lo más bello que nada más servir. Pero ahora solo, oye, y tú, y que puedas servir. Todo listo, todo listo, todo listo. El tiempo les ganó a estos amigos, se llevó más de tres minutos ya, y a él les habíamos regalado cinco segunditos más, diez segunditos más, viendo la situación, está complicada mis amigos, salen y vamos, así como se quedó en la junta previa y fue acuerdo de todos, y se dijo claramente, hay que respetar las reglas del juego, porque todos están jugando bajo esas reglas, mis amigos. Sale el siguiente, Torazo, lo van metiendo, por favor, lo van acercando. Ahora se la monta, se llama Tubaline, Tubaline de San Sebas. Es el viento negro que le va a dar los olores, sí, señores. Vámonos a la jugada. Vámonos, 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 todo listo, todo listo, todo listo. Todo listo, y preparado. ¡Ja, ja! ¡Ja! A la primera oportunidad, la primera oportunidad le vamos a dejar caer, todo listo, todo listo, señora Barlín. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cantamos,ビros! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hoy está el hambre! ¡Viva dice! ¡Qué le impresionante! ¡Si no, si no! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oye, muy bien! ¡Muy bien, mi te invito! ¡Fامan el lazo! ¡Fامan el lazo! ¡Fíjese llorar! Bien mis amigos del público, estos dos chavos que ustedes ven allá en el arillo Son los que acompañan al jinete que ustedes vieron caer hace ratito Que salieron en malas condiciones Este muchacho que llevaba por nombre el lucerito de Alvaradas De verdad quedó privado allá con el toro El amante perfecto de Rancho Limón Por ahí este muchacho cayó mal Ahorita se encuentra débil en estado de salud Por favor los que gusten cooperar estos muchachos van a pasar a sus lugares Está delicado este muchacho Para que pueda apoyarse para sus medicamentos y para sus tratamientos Los que gusten cooperar, apoyar a este jinete van a pasar Estos dos muchachos que están en el centro de la rilla Salen compadritos, así es que se dividen y van recorriendo Gracias amigos del público Hay que cooperar y apoyar a los jinetes Porque ellos vienen simplemente a dar el espectáculo ¡Vámonos a la jugada! ¡Pieca dorada! ¡Ya están las alturas! ¡Pónganle solecitos! ¡Alguna solecitos! ¡Alguno solecitos! ¡Alguna solecitos! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Hulwich ya está listo! ¡Vamos a ver la salida! ¡Señamos Glumíta! ¡Ya está maravilloso! y y y y y y y y ¡Ayúdalo, resté el cruz! ¡Se va, se va, se va! ¡Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo! ¡Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo! ¡Ayúdalo, ayúdalo, 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 ayú este jaripeado, y sabemos del público, regale el aplauso a este jinete, vamos a animarlo, vamos a motivarlo, regálele fuerte el aplauso, que el señor destipula, me lo bendiga y me lo apoye, por favorcito, a todos los jinetes que están trabajando en esta tarde, lo decíamos en la oración del jinete, lo decíamos en la oración del jinete, que esta tarde solamente, simple y sencillamente queríamos ver espectáculo, no queremos que pase nada desagradable, no queremos que nadie salga lastimado en esta tarde. Morcha tiene la salida, y el perito empieza a reparar, el contactivo sigue lo nuevo, se va, se va al centro el ruego, sigue la jugada, siguen los mestuñas deByeán, siguen los�uñas, teng 이� RCOROS, en el finados del 2, ya los deberios me apare, a bosado, a bosado, a bosado, y audible, sigue, sigue el colocar, sigue, sigue, en votre какая, ¡Gracias! ¡Gracias! También al amigo secretario Jordan Guzmán, si está con nosotros, también que pase. Y al amigo, a la señora tesorera Cristiana Manuela, si está con nosotros, pasen por favor, acompáñenos para la premiación. Y también mandamos saludos al amigo, y si está con nosotros, el donador de la banda, Rogelio Pérez, que nos acompañe en la premiación. Ya tenemos el veredicto, tenemos a los ganadores. Vamos a dar a conocer a los afortunados de esta noche, a los afortunados de esta primera tarde de jaripeo. Vamos a empezar para el cuarto lugar. El cuarto lugar lo ocupa un toro llamado el gerbo, y lo montara y lo jineteara el niño consentido. Pase por su premio, compadrito. Se lleva la cantidad de cinco mil pesos. Cinco mil, y no te retires, compadrito, para la foto del recuerdo, ¿sale? Aquí te esperas, por favor. ¿Sale? ¡Vámonos! ¡Sale! Regale bien a Diana, muchachos de la banda Penca Durada, por favor. ¡Sale! Segundo lugar, tercer lugar, perdón, tercer lugar, se lleva la cantidad de diez mil pesotes. Lo ocupa un toro espectacular, llamado el jaque mate, que fuera jineteado por Chelito de Tlauí. Regálenme la Diana, regálenme los aplausos. Pase por su premio, señor ganadero. ¡Sale! 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 Mis amigos, ustedes fueron testigos de esta gran jugada, estuvo peleada la cosa, ¿verdad? Estuvo parejito, estuvo difícil para la decisión, créame que estuvo difícil, la tuvo difícil el jurado. ¡En primer lugar se lo lleva el jaguayano de rancho, el petrolero fue gileteado por el charri, se lleva 20 mil pejotes! ¡Ay, Dios sí, señor! ¡Felicidades! 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 ¡Sale! ¡Nomás con la foto del recuerdo! ¡Sale! ¡Sale! ¿Hentrás bien en la foto del recuerdo, compadre, qué te parece? ¡Huéltame, compadreto! ¡No! ¡Hablín! ¡Sale! ¡Sale! Gracias mis amigos, gracias, amigos de la autoridad, donadores! felicidades a los que obtuvieron un lugar, gracias a los demás ganaderos que participaron créame, quisiéramos que nadie perdiera, pero así es esto del torneo ¿verdad? Pocos son los afortunados felicidades, yo me despido en esta tarde, mil gracias por la confianza espero no saludarlos que esto no sea ni la primera ni la última vez, por aquí nos estaremos viendo las demás veces, gracias inviértanse, que tengan una muy bonita noche, disfruten su fiesta los amigos de Cerro del Amor a las cámaras viajeras, mil gracias saludamos a los amigos que nos ven a través de las cámaras viajeras, allá en la Unión Americana aquí en la República Mexicana en los diferentes estados, les mandamos un cordial saludo, reciban un saludo y un abrazo de su amigo servidor Pepe González, el tupe loco de Santa María, Tlahuidotepec hasta luego, y sigan viviendo las emociones fuertes del Jaripeo, muchas gracias, y por ahí los estaremos saludando, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!